¿Cómo están peloteros? Arrancamos con todas las noticias deportivas Y comenzamos hablando sobre Alianza Ya que en los últimos partidos no ha tenido un 9 que haya rendido Ya que el goleador del equipo es el 10, Luis Aguiar Y por eso corre el rumor de que posiblemente regrese Mauro, el armenio ¿Se acuerdan? Ya que su apellido es difícil de pronunciar, no lo digo Hace poco dijo lo siguiente Tengo contrato hasta 2018, pero en junio puedo manejar mi salida por una cláusula Volver a Alianza Lima siempre está en mis planes, indicó No olvidarse que Leonard Pajoy no tiene ningún gol anotado en lo que va del año con Alianza El demonio declaró lo siguiente después del partido con la U Tratamos de hacer un buen partido, de buscar oportunidades de gol Pero no se concretaron por más esfuerzo que uno puso A nadie le gusta perder, luchamos con todo el partido hasta el final para buscar el triunfo Pese a estar jugando de visita y con la gente en contra, se puso todo Anotó Pajoy Y Cristian Cueva jugó en el Sao Paulo en donde tuvo momentos de buen fútbol Pero aún así perdió 2 a 0 contra el Corinthians La siguiente noticia no tiene nada que ver con el fútbol peruano Pero igual lo voy a nombrar Es sobre el hincha de Belgrano que ya falleció En donde fue arrojado desde una tribuna del estadio Mario Kempes Durante el clásico del sábado frente a Talleres en Córdoba Fue diagnosticado este domingo con muerte cerebral Señaló una fuente médica Emanuel Balbo de 22 años había sido arrojado desde una tribuna en el medio de una pelea Durante el entretiempo del clásico cordobés con Talleres Tras lo cual fue trasladado al hospital de urgencias Donde se le diagnosticó un traumatismo de cráneo grave Aquí dejó una nota En el estadio Mario Alberto Kempes de Belgrano En lo alto de la tribuna Wellington arranca una relleza Los golpes llegan de todas partes En el pedido intenta escaparse Baja por la tribuna mientras recibe patadas y golpes Ha conseguido dejar atrás a sus agresores Pero eso no importa Sigue siendo golpeado Se ha corrido la voz de que es hincha del equipo rival Esa es la excusa perfecta Entonces llegamos al momento clave Cinco personas le acorralan Pienzan a golpearle con máxima violencia Vean sus caras La situación es tan dramática Si el agredido, desesperado, decide lanzarse al vacío Los agresores lejos de alarmarse Siguen golpeándole sin piedad El joven cae Y el impacto con las escaleras en su cabeza Es casi definitivo El agredido de Manuel Balbo Está en el suelo Con su alrededor cientos de aficionados Lejos de estar conmocionados Gritan contra el equipo rival El municipal ganó por 1 a 0 Contra el Juan Auris en Guadalupe Y bueno, eso es todo por mi parte Más tarde haré otro video Donde voy a hablar sobre la Champions League En estos días que viene De mañana y pasado Y nada, un abrazo